Siempre en nuestros corazones, Hollywood lloró la pérdida de íconos como Betty White y John Madden en los últimos días de 2021. Desafortunadamente, 2022 también trajo muertes de celebridades que dejaron a los fanáticos sin aliento. En el vídeo de hoy, recordamos a las estrellas que hemos perdido en 2022. Si quieres saber quiénes son todos estos famosos actores estadounidenses que fallecieron en 2022, tendrás que ver el vídeo hasta el final. Max Julian El actor estadounidense Max Julian era conocido por su papel como Goldie en la película de 1973 de Explotación Negra. The Mac también apareció en Restore the Savage 7 y Getting Straight Max falleció el 1 de enero a la edad de 88 años. Joanne Copeland La actriz Joanne Copeland fue conocida por sus actuaciones en la renovación de Pal Joey en Broadway de 1977 y su galardonada actuación en la obra de 1981, El reloj americano. Joanne falleció el 4 de enero a la edad de 99 años. El actor estadounidense Ray Boyle fue conocido por su papel como Morgan Earp en 15 episodios de la serie de televisión western de ABC. La vida y leyenda de Wyatt Earp Ray murió el 6 de enero a la edad de 98 años. El legendario actor Sidney Poitier fue más conocido por su papel en la película de 1963, Lilies of the Field. Interpretó el personaje de una persona versada en trabajos manuales que ayudó a monjas de habla alemana a construir una capilla. En 1964 ganó el premio de la Academia y el Globo de Oro al mejor actor por esta película. Sidney falleció el 6 de enero a la edad de 94. Dwayne Hickman El actor estadounidense Dwayne Hickman era conocido principalmente por interpretar a Chuck McDonald en la década de 1950 en su film, El programa The Bob Cummings Show. Falleció el 9 de enero a los 87 años. El actor Richard Fulmer Cuenta con papeles en películas como Mad Money Factory Girl Straw Dogs y Searching for Sunny. Falleció el 11 de enero a los 67 años. 79. Carol Speed La actriz y cantante estadounidense Carol Speed fue conocida por sus papeles como Abby Williams en la película de terror de 1974. Abby Ella falleció el 14 de enero a la edad de 76 años. La tecnología avanzó tanto como los Goldman. Estos están cortando el coche para adaptarse a las condiciones inseguras. El actor Peter Robbins ganó fama nacional en la década de 1960 por ser el primer actor en prestar su voz a Charlie Brown en las especiales animadas de Peanuts falleció el 18 de enero a la edad de 65 años. La actriz estadounidense Yvette Mimieux fue nominada a tres premios, Golden Globe, durante su carrera. Yvette era conocida por sus papeles en Jackson County Jail, La Máquina del Tiempo, y Sky Jacked falleció el 18 de enero a la edad de 80 años. La actriz estadounidense Gloria Macmillan era conocida por su papel como Harriet Conklin en la sitcom de los años 50. Our Miss Brooks falleció el 19 de enero a la edad de 88 años. El actor y comediante estadounidense Louis Anderson era conocido por su papel como Christine Baskets en la serie de comedia Baskets. También creó la sitcom de televisión de Louis. La actriz estadounidense Catherine Cates apareció en películas y series de televisión como Orange is the New Black y la serie de dibujos animados. Vida con Louis falleció el 21 de enero a los 68 años. Morgan Stevens, actor estadounidense, apareció en varias series de televisión incluyendo One Day at a Time, The Daily Show y The Big Bang Theory, faleció el 22 de enero a la edad de 73 años. Un año en la vida y la fama. Él falleció el 26 de enero a la edad de 70, Moses J. Mosley. El actor estadounidense, Moses J. Mosley, era conocido por su trabajo en la serie The Walking Dead. Él falleció el 26 de enero. El 26 de enero a la edad de 31 años, Howard Hesman. El actor estadounidense, Howard Hesman, mejor conocido por su papel principal como Charlie Moore en Head of the Class, apareció regularmente en televisión y en películas desde los años 70 hasta los años 10. Falleció. El americano Carlton Carpenter, conocido por sus papeles en películas como A Periscope, The Prowler, Two Weeks with Love y Sky Full of Moon, falleció el 31 de enero a la edad de 95 años. El actor estadounidense Frank Pesce, apareció en películas y series de televisión como Top Gun Beverly Hills Cop Miami, Vice Midnight Run y Matlock falleció el 6 de febrero a la edad de 75 años. La actriz estadounidense Lindsay Perlman era conocida por las series de televisión Chicago Justice y General Hospital. Falleció el 18 de febrero a la edad de 43 años. El último de su familia fue Brad Johnson. El actor estadounidense Brad Johnson era conocido por su papel como Ted Baker en la drama fantástica Always de 1989. Él murió el 18 de febrero a la edad de 62 años. El actor chino estadounidense Leo Fung era conocido por sus papeles en Murder in the Orient y Ciega, Ira y Transformado. Murió el 18 de febrero a la edad de 93 años. Sally Kellerman, actriz y cantante Sally Kellerman, era mejor conocida por su papel como Margaret Hot Lips Holy Hand en MASH. Ella falleció el 24 de febrero a la edad de 84 años. Farrah Fork. La actriz estadounidense Farrah Fork fue conocida por sus papeles como Alex Lambert en la comedia de NBC Wings y Mason Drake en Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman. Ella murió el 25 de febrero a la edad de 54. Laurel Goodwin, actriz estadounidense, era conocida principalmente por su papel de Laurel Dodge en la película de 1962, Girls, Girls, Girls. Ella murió el 25 de febrero a la edad de 79 en un accidente automovilístico. El actor estadounidense Ralph Ann, era conocido por sus papeles en Eyes of an Angel Panther y Amityville, A New Generation. Murió el 26 de febrero a la edad de 95 años. Ned Eisenberg. El actor Ned Eisenberg era conocido por su papel como Roger Kressler en Law and Order Special Victims Unit. Murió el 27 de febrero a la edad de 65. El actor y cantante estadounidense Johnny Brown era mejor conocido por su papel como el superintendente de edificio Edwin L. Nathan Buchman de la sitcom de los años 70. Good Times. Falleció el 2 de marzo a la edad de 84 años. Tim Considine. El actor estadounidense Tim Considine era conocido por sus papeles en las series de televisión super. Mi tres hijos. Las aventuras de Spin y Marty y los chicos Hardy. Falleció el 3 de marzo a la edad de 81 años. Mitchell Ryan. El actor estadounidense Mitchell Ryan. Mejor conocido por sus papeles como Burke Devlin en la década de los 60s y 70s. La actriz Jimmy Lydon era conocido por su papel como Henry Aldrich en la serie de películas de ese título. Fue conocido también por su papel en la telenovela gótica Dark Shadows y Edward Montgomery en Dharma. Y Greg falleció el 4 de marzo a los 88 años. Murió el 10 de marzo a la edad de 98. El actor estadounidense Emilio Delgado era conocido por su papel de Luis en la serie de televisión Sesame Street. Murió el 10 de marzo a la edad de 81. Estuvo en el show de comedia The Origins of Melissa Swan y USA. El actor William Hurt, ganador de un premio Oscar, era mejor conocido por sus papeles. En Beso de la Mujer Araña Calor. Bajo la piel. Niños de un Dios Menor y Noticias al Aire. Falleció el 13 de marzo a la edad de 71 años. Skowie Mitchell, actor escritor y director de televisión estadounidense, fue conocido por su trabajo en la sitcom Descalzos en el parque. Murió el 19 de marzo a los 92 años de edad. Katherine Hayes. La actriz estadounidense Katherine Hayes fue conocida por su papel como Kim Hughes en la telenovela Al pasar el mundo, desde 1972 hasta el 2010. Falleció el 25 de marzo a la edad de 87 años. Valora Nolan. La actriz estadounidense Valora Nolan protagonizó películas como The Passionate Strangers, The War Wagon y Beach Party. Falleció el 27 de marzo a los 80 años. Barry Youngfellow. La actriz estadounidense Barry Youngfellow es conocida por su papel de Jan Huffmeyer Gray en la película The Passionate Strangers. Ann Gillian, actriz estadounidense, fue conocida por su papel en la comedia It's a Living falleció el 28 de marzo a la edad de 75 años. Paul Herman, actor estadounidense, fue reconocido por su interpretación del dueño del club Peter Vincegada en The Sopranos. También apareció en Once Upon a Time in America, Goodfellas y The Irishman. Murió el 29 de marzo a los 76 años. Kathy Lampkin, actriz estadounidense. Kathy Lampkin era conocida principalmente por interpretar al administrador del parque de remolques, Desert Air. El actor estadounidense, Nehemiah Persoff, fue conocido por sus papeles como Little Bonaparte en Some Like It Hot y en No Country for Old Men. Faleció el 4 de abril a los 74 años. Reba Mandel en Gentle y Leo en The Harder They Fall. Murió el 5 de abril a la edad de 102. Ray Allen. La actriz estadounidense Ray Allen era conocida por The Sopranos All in the Family. Y tanto la obra de teatro como la adaptación cinematográfica de Damn Yankees. Ella falleció el 6 de abril a la edad de 95. Río Hackford, actor de cine y televisión estadounidense, fue conocido por su papel de Toby en la película estadounidense A. James Olsen. Un actor conocido por su papel en la serie de televisión de Drama Dream. También apareció en películas y programas de televisión como Stay Alive The Mandalorian. Y Jonah Hacks. Falleció el 14 de abril a la edad de 51 años. El actor estadounidense, James Olsen, apareció en The Andromeda Strain, The Strange One The Spell. Y Rachel River. Falleció el 15 de abril a los 91 años. Liz Sheridan, actriz estadounidense, se hizo famosa por sus papeles como Helen en Seinfeld. Y la vecina entrometida, la SRA Acmanac, en la sitcom Elf. Falleció el 15 de abril a la edad de 93 años. El actor Robert Morse protagonizó How to Succeed in Business Without Really Trying. Ambas la producción original en Broadway de 1961 por la que ganó un premio Tony y su adaptación para la película en 1967. Él falleció el 20 de abril a los 90 años, Josara Inaro. La actriz estadounidense de nacimiento brasileño, Josara Inaro, era conocida por sus papeles en Judging Amy y ER. Falleció el 27 de abril a la edad de 48 años. El actor y director estadounidense David Birney era conocido por su papel como Frank Serpico en The Allist. El actor estadounidense Joanna Barnes apareció en ambas versiones de la clásica comedia La Trampa de los Padres. Falleció el 27 de abril a la edad de 83 años. Apareció en la serie de televisión Serpico, así como en St. Elsewhere y Bridget Loves Birney. En 1961 interpretó el papel de la cazafortunas Vicky Robinson en la película original La Dama de los Embrollos. En la remake de 1998 tuvo el papel de Vicky Blake, la madre de la cazafortunas. Falleció el 29 de abril a los 87 años. El actor estadounidense Jerry Verdorn era mejor conocido por sus papeles como Ross Marler en Guiding Light. Y Clint Buchanan en One Life to Live faleció el 1 de mayo a la edad de 72 años. La actriz estadounidense Andra Martin apareció en Yellowstone Kelly Street of Sinners. Y The Lady Takes a Flyer falleció el 3 de mayo a la edad de 86 años. Mike Haggerty El actor estadounidense Mike Haggerty era conocido por sus papeles como Mike, el gerente de una tienda de escapes en la serie de HBO Lucky Louie. Y como Mr. Trigger, el encargado del edificio en Friends falleció el 5 de mayo de 1988 a los 67 años, Bruce McBeatty. El actor estadounidense Bruce McBeatty era conocido por sus roles como Mickey Mac en Million Dollar Baby Danny Escalercio en The Sopranos y Detective Eastman en The Devil Wears Prada, Los Corazones Solitarios. Falleció el 7 de mayo a la edad de 65 años. Fred Ward, actor y productor estadounidense, era conocido principalmente por sus papeles en Tremors B Player, Escape from Alcatraz y Shortcuts. Murió el 8 de mayo a la edad de 79. Maggie Peterson, actriz estadounidense. Maggie Peterson fue más conocida por su papel como Charlene Darling en The Andy Griffith Show. Murió el 15 de mayo a la edad de 81. El actor estadounidense John Aylward fue conocido por sus papeles como el Dr. Donald Anspoe en ER y Barry Goodwin en El Ala Oeste. Falleció el 16 de mayo a la edad de 75 años. Parte 6 La actriz estadounidense, Marnie Schulenburg, era conocida por sus papeles como Joe Sullivan en La Reinvención de Una Vida para Vivirla y como Alison Stewart en Como Gira el Mundo. Falleció el 17 de mayo a la edad de 37 años. La actriz estadounidense, Linda Lawson, era más conocida por su papel como una misteriosa sirena en la película de 1961, Night Tide. Falleció el 18 de mayo a la edad de 86 años. El actor y productor de cine estadounidense Ray Liotta era conocido por sus papeles como Henry Hill en Goodfellas de Martin Scorsese y Shulies Joe Jackson en Field of Dreams. También apareció en películas como No Escape Unlawful Entry Copeland Blow. El actor estadounidense John Sderko apareció en películas como Gene Apparitional y 892. Además de The Place Beyond the Pines y Killing Them Softly, falleció el 26 de mayo a los 67 años. Falleció el 26 de mayo a los 60 años. Bo Hopkins, actor estadounidense, era conocido por su actuación en películas como American Graffiti, The Wild Bunch, The Getaway Midnight Express y The Man Who Loved Cat Dancing. Murió el 28 de mayo a la edad de 84 Janet DeGore, actriz estadounidense, apareció en The Real McCoy's 77 Sunset Strip y Perry Mason. Ella murió el 11 de junio a la edad de 91. El actor estadounidense Philip Baker Hall era mejor conocido por sus roles en The Truman Show, Secret Hunter, Doc Hart, 8 Magnolia y Boogie Nights. Falleció el 12 de junio a la edad de 90 años. La editora del lugar fue la Dautra Mary Grimes en el Hospital Woodley. El actor y director estadounidense James Rado, mejor conocido como el coautor y actor principal de la icónica obra de Broadway Hair de la Contracultura, falleció el 21 de junio a la edad de 90 años. El actor estadounidense Joe Turkle, famoso por su papel como el fabricante de réplicas Dr. Eldon Tyrell en Blade Runner y como el barman Lloyd en The Shining, falleció el 27 de junio a la edad de 94 años. Para obtener más información, visite www.fema.gov. Lenny Von Dolan Lenny Von Dolan interpretó a Harold Smith en la exitosa serie Twin Peaks. También apareció en películas como Electric Dreams Downstream. Y Teeth Lenny falleció el 5 de julio a los 63 años. De gracias. El galardonado actor James Kahn fue conocido por su explosiva actuación como Sonny Corleone en El Padrino y como un jugador de fútbol profesional moribundo en la película Brian Song, murió el 6 de julio a la edad de 82 años. Tony Sirico interpretó al impecablemente vestido mafioso Polly Walnuts en Los Sopranos. También apareció en películas como Buenas Compañías Mítica Afrodita y Todos Dicen Te Quiero. Tony murió el 8 de julio a los 79 años. Gregory Itzin, el actor de carácter que interpretó al presidente Ixoniano en la serie de acción y Thriller 24. Gregory Itzin falleció el 8 de julio a los 74 años. Los Sentimos perdió su voz. Esta es la voz que mató a Malringy. Larry Storch, conocido por su papel de bobalicón cabo Randolph Agarón en la sitcom de los años 60. F. Troop, falleció el 8 de julio a la edad de 99 años. L.Q. Jones Durante más de cinco décadas, L.Q. Jones fue un conocido actor de reparto en más de 150 películas y programas de televisión. El actor estadounidense falleció el 9 de julio a los 94 años. 4. Rebecca Balding La actriz estadounidense Rebecca Balding, conocida por sus papeles en la serie Soap y la versión original de Charmed, falleció el 18 de julio. Tenía 73 años. 4. Toraine Black El actor estadounidense Tarion Black, mejor conocido por su papel como el detective Neil Washington en la influyente serie de policías de éxito de NBC de los años 80, Hill Street Blues, falleció el 21 de julio. Tenía 94 años. 5. Paul Sorbino El actor estadounidense Paul Sorbino ha forjado una carrera de actuación de cinco décadas apareciendo en más de 100 películas, series de televisión y obras de teatro. Paul Sorbino era conocido por su papel como Poli Cicero en Goodfellas. Falleció el 25 de julio a la edad de 83 años. 6. Tony Doe El actor que encontró fama en la sitcom estadounidense Leave it to Beaver, falleció el 27 de julio a la edad de 77 años. La actriz Mary Alice ganadora de los premios Emmy y Tony interpretó a Leticia Bostic en A Different World y a Effie Williams en el musical de 1967. Sparkle falleció el 27 de julio a los 85 años. Nichelle Nichols La actriz estadounidense Nichelle Nichols, quien cautivó a la audiencia de televisión como Niotta Ufura en la serie original de Star Trek, murió el 30 de julio a la edad de 89 años. Pat Carroll El 30 de julio Pat Carroll, una estrella de televisión cómica durante décadas y la voz de Úrsula en La Sirenita, murió a la edad de 95 años. Clue Gulliger El actor característico, Clue Gulliger, era mejor conocido por sus papeles en la virginiana de la televisión y en películas como Regreso de los Muertos Vivientes y la última película Clue Gulliger, falleció el 5 de agosto a los 93 años. Roger Gulliger, el actor estadounidense Roger Gulliger, quien interpretó al piloto de helicóptero Theodore Calvin en la exitosa serie de televisión, murió. El actor estadounidense Richard Roat, quien acumuló una impresionante lista de créditos apareciendo en docenas de programas de televisión icónicos desde principios de los años 60 hasta mediados de los 2000, falleció el 5 de agosto a la edad de 83 años. El pasó a la historia por su papel en la serie Magnum P.I. La actriz, directora y escritora estadounidense Ann H. alcanzó la fama en la década de los 90 con sus papeles en la película de drama criminal Donnie Brasco y en la película de terror I Know. Lo que hiciste el verano pasado y la película de drama y suspenso Regreso al paraíso Falleció el 12 de agosto a los 53 años Denise Douse, actriz estadounidense Denise Douse, mejor conocida por interpretar al vice director en la televisión estadounidense. El 13 de agosto falleció el actor estadounidense Joe Itata, conocido por su papel de Nat en las 10 temporadas de la serie original Beverly Hills, 90,210. Hills, 90,210, falleció el 25 de agosto a los 85 años. La gente viene y se va, así es la vida. Pero estos actores dejaron una huella en la industria del entretenimiento. Siempre se les recordará por las muchas películas, filmes y programas de televisión en los que aparecieron. Los fans siempre los recordarán como sus personajes. Nos vemos en el siguiente video.